¡Vuelve! ¡Gol! ¿Está bien? ¿Está tranqui? Sí Lo hemos de coger y me voy No sé por qué la decisión ¡Arrancó! Bueno, un partido más Un clásico más Un clásico más Y supuestamente, según ustedes, es un trámite Todas las vidas fue un torneo No, bueno, bueno Pero hoy es manatorio No, no, hoy es peleado Hoy es cuto o no es un trámite ¿No? ¿Por qué la hinchada se te quita? Después hay que repasarla La repetimos Si ganamos nosotros La ramera de River Para foco ¿Cómo? Si nosotros ganamos hoy Vos te ponés la de River Si Si ustedes ganan Yo me pongo la ramera de River Y canto la canción de River No, lo cambio Sí, ¿no? A ver A ver Te ponés la de River Sí Y a metís la cámara Con la remera apuesta A cámara tengo que decir que no fue penal el de Pinola Y decir que no es una apuesta Que de verdad no fue penal el de Pinola No, 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 no A cámara digo No fue penal el de Pinola ¿Quién? River va a ganar 2 a 1 Para mí empatan 1 a 1 Para mí empatan 1 a 1 Y... 1 a 1 Bueno, acá ahí se la jugó Según tu stream de ayer vos perdés Sí Pero... Y tu mamá dice que ganan 2 a 1 Mi mamá dice que ganan 2 a 1 Independiente Yo le voy a hacer caso a ella Yo le voy a hacer caso a ella Mi resultado no es a 1 Independiente Ah, pero no vas con el tuyo Porque... No, no, no Pero... El mío iba a ser una serie Independiente Así que no voy a cambiar mucho Uuuh... La definida todavía No defini No defini Ah, no finira No przeci Eitaaaaaaaaaa Uuuhuh Osai 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 . La captain, no está bien El tema Que no No ... Está bien, está bien Y si, agarriz Está tan todo Pasa Estan todos Nosai Estan todos Égual fue la mano Pero tienen la mano Sí Sí, fue muy al medio Pero... Está bien, está bien Y Type Si fuese Marineri la dejaba ahí en el medio La podríamos cagón eh, con Armani Es increíble Presión, presión sin foul ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está Borja? Kiri Cocho, Kiri Cocho ¡Corazo! ¡Écoli Uri! ¡Écoli Uri! ¡Borjala! 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 ¡Kai se fue boludo! ¡Qué volante me duele! ¡Ah mira que lindo! ¡Me gritaste vos! ¡Me gritaste! Kiri Cocho decían, Kiri Cocho ¡Borjala papá! ¡Borjala! ¡Qué locura lo que juega este muchacho! ¡Desurda! ¡Opa! Igual rebotó nadie Igual rebotó nadie ¡Nada es de él! ¡Nada es de él! ¿En Aguilar o en Costa? ¡En Aguilar rebotó no? ¿Por qué mierda lo pone? ¡La concha de tu madre! ¿Dónde está el mejor arquero? ¡No dale viejo! ¡Polesionado! ¡No juega mañana! ¡Es increíble boludo! ¡En el otro barco! ¡No lo podemos patear así viejo! ¡Dale! ¿Qué fue la Borja? ¡Eh amigo! ¿Apotamos? ¡Nada! ¡Pará! ¡Si lo empatan! ¿Apotamos? ¡Sí! Espera, tiene que empatar el primer tiempo ¡Ah! ¡Ah! ¡Todo requisito! ¡Y con estos hijos de puta! ¡Ay no boludo! ¡Eran tres marcando! ¡Me he visto el pedo! ¡Corre Herrera! ¡Corre Herrera! ¡A Borja te hay que marcar! ¡Mira, mira, mira! ¡Confío! Mira, mira más al jugador que tiene el pedo acá a Borja que lo tiene que marcar ¡No! ¡No! ¡Es Borjala! ¡Es Borjala! ¡Bien Rey! ¡Bien Rey! ¡Se va a once! ¡El único que saco de todo esto! ¡Si se va once y gole Borja lo la cansa mate! ¡Jajajaja! ¡Que viene re! ¡Se va once y gole Borja ya da! ¡Jajaja! Me encanta que... ¿Cómo lo mira más al que tiene el pedo acá que tienen que marcar? ¡Se le esquinaba más! ¡Ahí la buena aparece! ¡Ahí me metí la siguiente! ¡Para! ¿Cuántos goles? ¿Cuántos goles querés hacer? ¡Para! ¡Para! ¡Es el mejor jugador del jugador! ¡Dale! ¡Ahí está gritado! ¡Ahora está gritado! ¡Gol! 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 ¡Vamos carajo! ¡Gol! 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 ¡Dale paraguayo! ¡Gol! 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 ¡La concha de tu hermano! ¡Dale! ¡Dale paraguayo! ¡Gol! 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 ¿Vos sabés que no hay gol? No, no hay gol Pero pará, quiero ver Si, está adelantado, pero quiero ver que están discutiendo No, papi lo del chileo No cambia nada No, decía hay falta Igual, no hay chance Igual no es que lo cobró y lo va a anular No cobró nada, ya cobró Pero la ventana Cerrá la ventana Claro No podés meterle un pase al jugador ¡Pegale! Bien, Amani, te los coge siempre No, no, no Igual fue al medio Fue un pase de Rive Fue un pase de Rive porque no quieren Depejar para arriba Mirá, mirá, mirá Uhhh Ahí está Mirá que Nacho vuela Amarilla no es eso ¿Qué fue? Estuvo le montó en el aire Este es Señorito No, Señorito se fue ¿Es Barco? ¿Es Barco? No, Aliendro es ¿El 23? ¿Es Aliendro 29? ¿Ale o Villagra? Ah, Villagra ¿El Villagra o Valiotra? ¿Quién es? Marcones, qué malo No, Marcones, horrible ¡Peral! La pelota La pelota La pelota La pelota La pelota La pelota Dale que te regalan la pelota, boludo Mantate el gol, la dama, boludo No pude ver si... Vale, una Espera el arco, espera... Que Rive está re entregada, dale Está re entregado, dale Si Acá de vuelta Parece que te estás enfrentando con el Liverpool Centro Amaba y tirás centro Te serviría ahora a los amistosos con el Liverpool y el Silvio Bien, Sito Listo, la paredita Alejo Llegate lejos No, si termina el gol Si termina el gol Porque para esperar a Barca Llegate lejos, Alejo Juega solo ¡Galo el goleador que ya se metió! Llegate lejos, Alejo Llegate lejos, Alejo Llegate lejos, Alejo ¡Tíralo! ¡Ay! ¡Llegás! ¡Que bien rey! ¡Bien rey! Y ahora anda a chequear Anda a chequear el penal Andá a chequear el penal Ya te lo hubiesen cortado el penal, boludo Ya te lo hubiesen cortado el penal Ahora lo tienes que chequear, está bien No lloraba como la de Pinola, boludo No lloraba, boludo No lloraba, no lloraba Te dije Pinola y lloraba por un penal Eso cambian más, boludo Dije Pinola a la jugada que viene Ahí pegale ¿Eh? Ahí pegale No sé por qué no lo pegó ahí Ahí pegale Ahí pegale ¿Quién querés? Ah, cambio Penal Penal Uy, te lo ganan campeón No, no, no se ha muerto Dale, ahora sí, se va Llegás No, 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 no No, no, no No, no, no Arriba No, no, no Arriba No, no, no Es rojo Si no lo tocó Es rojo ¿Eh? Y estamos en estado, Marcones Sí, estamos en rojo Igual era roja de entrada, eh Era roja de entrada, eh Era roja de entrada, eh Ya ponerte el cuerpo no va a llegar al solario, boludo Se iba solo Se iba solo Que hoy tenía una patada como para no seguirlo ¿Viste? Lo mató Va a ser amarillo, es amarillo, es amarillo Esta es la de Sí, la toca Sí, la toca acá, boludo Lo toca, pero Sí, la baja, boludo Igual no sé, eh No sé si no podía seguir porque No, la re baja, boludo Mira, se recién se levanta, boludo Increíble Lo hacíamos echar a Google encima, increíble Ya, 11 a 13, eh ¿River es bueno? No, amigo Sí, por favor, hace la baja Ya está, terminó Márquez sin FAO, por favor Sin FAO Choco, crees que Rive con un juego Ya está Rive con un juego, además que de un minuto No puede ser, boludo, que no quiera aprobar ¡Cricocho! ¡Bien! ¡Bien, Luna! ¡Bien, Luna! ¡Bien, Luna! Yo creo que sacó Luna de la pelota No, que terminó ¿Terminó? ¡Ah! ¡Ah! Uy, le estás reputeando El disco de todo, de todo vinerito ¡Bien! ¡Bien! Igual mucho, no sé, se me asegura Partió Horrible ¡Bien! 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 Bueno, nadie se puso la remera ¡Bien! Nadie se puso la remera Hoy no salió fútbol No Pero bien avalos Me gustó hoy Sí, se sacó la mufa por lo menos Hoy en un momento dije Me pongo la del rojo Sí Bueno, esto se va a seguir solamente Hablando del partido de hoy El lunes De 14 a 15 horas En el stream Se va a seguir hablando Y también del partido de Boca De lo que va a ser mañana Y bueno, dijeron por ahí Que va a dar fútbol De Racing Va a dar fútbol de Racing Así que bueno, lo veremos Bat y yo vamos a ir a la cancha Yo este campeonato no fui nunca todavía Voy a ir contra Racing Y bueno, esperamos cortar esa racha Que nos está dejando afuera del playoff Nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!